Se acabó el espacio ilimitado. Las imágenes y videos cuyas copias de seguridad se suben a Google Fotos ocupan la cuota de 15 GB que nos da la compañía de forma gratuita. Te voy a mostrar tres alternativas muy interesantes que podés poner en práctica ahora mismo. Las nuevas imágenes y videos que se suben a Google Fotos a partir del 1 de junio de 2021 dejan de ser ilimitadas y ocupan esa cuota de 15 GB de almacenamiento que nos da la compañía sin costo. Una vez superado ese espacio de almacenamiento gratuito, el usuario puede adquirir el servicio que brindan ellos de distintas capacidades llamado Google One. Son planes que van desde los 2 dólares hasta los 10 dólares y un espacio de almacenamiento que va desde los 100 GB hasta los 2 TB. No está mal, pero si no querés suscribirte al servicio de Google One, bueno, llegaste al video correcto porque te voy a contar tres alternativas que son dos opciones en la nube, la última, la más completa que te voy a dar. Espero que te quedes hasta el final del video porque son tres opciones muy interesantes. Y bueno, vas a tener un abanico en el cual puedas elegir qué es lo que más te conviene según tus necesidades. Como te decía, hay un montón de servicios que ofrecen este almacenamiento en la nube de imágenes y videos. Las que dejo de lado son muy buenas, no quiere decir que sean malas. Son, por ejemplo, Dropbox Media, Media Fire. Bueno, para que la tengas en cuenta, pero la dejé de lado porque ofrecen capacidades que van de los 2 hasta los 10 GB, que es inferior a los 15 que nos brinda Google. Así que lo dejé de lado, pero son una alternativa. La primera opción se llama Amazon Photos. Ofrece, al momento de instalarla, la capacidad de almacenar en la nube imágenes y videos hasta 5 GB. Pero los clientes abonados a Amazon Prime, es un paquete de servicios que brinda Amazon, tienen almacenamiento ilimitado de lo que es imágenes. Por ejemplo, con Amazon Prime tenés una suscripción gratuita incorporada para cualquier canal de Twitch que quieras. Incluye Amazon Music, Amazon Prime Video. Por cierto, si no lo viste, te dejo un video para que repases de qué se trata Prime Video. Muy similar a Google Fotos, podés compartir con otras personas. Te voy a mostrar acá lo que tenés compartido. Vas a poder crear álbums. Como vemos acá, por ejemplo, tenemos una foto. Si querés forzar la actualización, ponés cargar. Es muy, pero muy similar a Google Fotos. Donde dice gestionar carpetas, vas a poder elegir las carpetas que querés que realicen copias de seguridad de forma automática. Si te gusta este contenido, podés colaborar simplemente dejando un me gusta en el video. Y si querés, suscríbete al canal para ver mucho más material de este estilo. La segunda opción se llama Terabox. Terabox. Tenés 1024 GB de almacenamiento para tus imágenes y video en comparación con los 15 GB que te da Google Fotos. Terabox antes se llamaba Dubox. No hubo un problema en la compañía, sino que simplemente decidieron cambiar el nombre. Hicieron una encuesta en la comunidad y la gente eligió en su mayoría que se llame Terabox. Más que nada para que de manera simple sepas que ofrecen un Tera de almacenamiento. Tenemos álbum, donde podés crear álbumes de fotos y si querés, de forma manual, en la parte de arriba tiene un signo más en el cual presionás y podés subir fotos, videos, podés subir música o un documento o cualquier otro tipo de archivo. No solamente imágenes y videos para que tengas en cuenta. Vas a poder elegir qué carpetas querés que realicen copias de seguridad y cuáles carpetas no. La última alternativa que es la que me parece más interesante, tal vez un poquito más compleja de llevar a cabo, pero podés llegar a ser la opción más confiable o más segura por lo menos, es la de tener una nube propia en una computadora nuestra. ¿Qué quiere decir nube propia? Simplemente que almacenas el resguardo de información en un equipo que tengamos en nuestra casa y después podés sincronizar con distintos dispositivos, verlo de manera local o remotamente podés acceder a ellos sin ningún tipo de problema. Las imágenes y videos están a tu resguardo y no en la computadora de un tercero. La nube no deja de ser más que una computadora que está en un servidor de un tercero al cual vos accedes y guardas la información. Con la nube propia todo el trayecto de la información donde queda almacenada lo administras vos. Hay muchas aplicaciones también que te permiten realizar esto. No todas funcionan tan bien ni son gratuitas. La que me llamó la atención, que hasta ahora me están funcionando bien, la utilizo yo, se llama Photosync. Te voy a dejar en la descripción de este video un enlace al sitio web de ellos para que puedas descargarla. Ofrecen una versión gratuita y una versión premium. Puedes usarla gratuita sin ningún tipo de problemas. En una versión premium que no es más que descargar un complemento, lo que te permite es realizar copias de forma automática. Desde, por ejemplo, tu móvil a tu computadora que va a ser esa nube. Una sola vez pagas 2 dólares y ya te queda el complemento instalado para actualizaciones, para transferencias automáticas. Pero igualmente podes realizar backup sin la necesidad de esto. Para utilizar Photosync necesitas dos etapas. Primero, instalar lo que sería el servidor en tu computadora. Y luego en la aplicación, los distintos dispositivos que quieras, como Google Photos, te instalará, por ejemplo, Photosync para tu dispositivo Android, iOS, lo que quieras. Para realizar el primer paso, entonces, vamos a utilizar la notebook para instalar la parte del servidor de Photosync acá mismo. Una vez instalado Photosync en la computadora, te va a aparecer un monitor acá de archip de actividad. En la cual podés, si querés, arrastrar, esto no es, pero bueno, arrastras una imagen, un video acá en el monitor y te lo va a hacer un resguardo automáticamente. Podés cerrarlo tranquilamente, no pasa nada si es muy molesto, así que lo podés sacar. En la carpeta de esta, Photosync, ahora no hay nada. Y te voy a mostrar cómo se va a empezar a ir poblando de actividad como si fuera el propio servicio de Google Photos, pero en tu computadora. Por ejemplo, vamos a utilizar esta misma carpeta. Tenés cualquier carpeta de tu sistema. Vamos a elegir, por ejemplo, la carpeta de WhatsApp. Todos los videos de WhatsApp que me fueron enviando. Simplemente presionás en sincronizar, que lo envíe a la computadora. Qué computadora quiero que la envíe a la computadora Acer, que es esta que está ahí atrás. Elegí la Acer, comienza a transferir los archivos y es muy rápido. Esto se hace de manera interna, no estoy saliendo a internet. Así que vas a verlo reflejado ahora mismo en la computadora. Volviendo a la computadora, vamos a ver que en la carpeta Imagenes Photosync hay una carpeta que creo que se llama Motorola Moto G7, que está identificando a este dispositivo porque vos podés tener muchos equipos, 3 o 4 teléfonos que estén enviando contenido a una sola computadora. Así que entramos a Moto G7, WhatsApp Video, que es lo que sincronizamos y vemos como automáticamente los videos se subieron y lo tenemos resguardados aquí en esta computadora. Y luego podemos acceder desde, obviamente, el mismo dispositivo en el cual la subí o podés instalar Photosync en otros dispositivos y ver estos archivos. Otra cosa que te permite hacer, por ejemplo, es no solo subir a computadora, sino subir a otro teléfono, a otra tablet. Podés subirlo a un FTP, a una Red Samba, a Dropbox, a WebDAV. Tiene distintas sesiones. Podés subir a Google Drive, Fotos, Box, OneDrive. Como te decía, sí puede ser un poquito más compleja de utilizar que los otros dos servicios, pero una vez que tenés todo correctamente configurado, te va a funcionar perfecto y podés llegar a ser la manera más segura en cuanto a la privacidad de datos. Listo, te sirvió. Suscríbete si todavía no lo hiciste y nos estamos viendo en el próximo video. ¡Chao!